Claro, faltan 250 dólares estos, tío. Va, va, sí, sí, está todo controlado. Yo tengo los 3.000 cuartos. Pues resulta que cuando yo era joven, más joven que ahora, más joven, más joven, más joven que ahora, más joven que ahora. ¡Ey! Buenas tardes, Metal DJ. Anoche estuve... ¡guau! ¡Qué pasada, qué pasada de programa! Todo metal, todo metal. Terminé con la cabeza así. Intentaba mover el pelo, pero mira, ves. Temazo, 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 temazo. La verdad es que estoy descubriendo aquí en el Twitch este cosas chulísimas por ahí. Uy, los pogues. Bueno, pues como os iba contando. Pues yo tendría, yo qué sé, bueno, yo desde que era chiquitín, chiquitín, pero chiquitín. O sea, ya os conté que yo no le pedía juguetes a mis padres el día de la comunión, que haría una radio. Pues yo iba siempre con un comediscos colgado, mañaco. Era el rarito del colegio, le tenía que pegar a todo el mundo porque se metían conmigo. El caso es que ya cuando empecé a ir a bares y discotecas y tal, el que ponía la música era un camarero o alguien que estaba por allí trabajando. Y de vez en cuando pues se metían un cuartico donde estaban montonadas las sillas, donde metían las mesas. Y allí tenían pues una especie de radio cassette, en algunos sitios una bobina de cinta. Como mucho lo más moderno, un plato, un plato giradisco. Por aquí cerca, lo más moderno y lo más adelantado estaba en Benidorm. Allí sí habían ya pinchadiscos profesionales y gente que se le reconocía como otra parte del personal de un local o de un bar o de un salón de baile. Y como yo iba de un garito a otro y siempre estaba, me relacionaba con este, con el otro, con el de Orihuela, con el de Torrevieja, con el de La Mata, con el de Benidorm, con el de Alicante. Y todos se quejaban, nos quejábamos de lo mismo. Nos tratan como mierda. Somos el último mono. Dicen que estamos aquí, como estamos aquí sentados y tal y cual, nuestro trabajo no cuenta y nos tenemos que quedar los últimos a recoger, etc. El trabajo de pinchadiscos, el que ponía la música, era el último mono. Por desgracia, creo que sigue siendo así, pero bueno. El caso, pues, no sé si se me ocurrió a mí o a Fernando, el de los europeos, un salón de baile, le llamábamos entonces, en La Mata, Torrevieja. O entre los dos, una noche ahí de borrachera o tal, dijimos, chicos, ¿por qué no hablamos con todos? Hacemos una especie de concurso y vemos a ver de qué manera podemos juntarnos y ver cómo podemos darle a esto que tome un poco de forma. El rollo de una gente que nos dedicamos a algo en concreto. Buenas tardes, Emilio. Ey, diato metal, buenas tardes también. Y allá que va el espabilado de turno, o sea, yo, o sea, yo me encargo. Con 16 años. Sin coches, ni perspectivas de futuro, ni nada. Se lo dice primero al de la discoteca Chaplin, recién inaugurada en mi pueblo, en Rojalo. El dueño me dijo que sí. Pero al que tenía allí encargado, de la cabina de discos y tal, pues no le pareció buena idea, por mis pintas, por mi fama. Y de ahí me fui al Moradillo, a la Chevalier. Y ahí hacían conciertos de rock todos los viernes. Y no, no, no le venía bien tampoco. El caso que terminé haciéndolo en Crevillente. En una discoteca que se llamaba Jerome. Se inscribieron 24 pinchas de toda la provincia de Alicante, Benidorm, Alicante. En Alicante había una tienda que se llamaba Sabal, creo que todavía está. Fue la que cruza los trofeos, dio gran parte de los premios. Mi colega Manolo está actuando ahora mismo en el 16 toneladas de Valencia. Y la gente sentada, no me lo puedo ni imaginar. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. Véndemelo, véndemelo. Véndemelo, véndemelo. Véndemelo, 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 véndemelo. Voy buscando algún camello pa' pillarle que spits. Las canciones se piden hoy y ya las pondré la semana que viene, si es él. Me he encontrado a uno de ellos y no me quiere servir. Tengo aquí preparada música hasta la pie. Hay una papela, piensa un poco en mí. Véndemelo, véndemelo. Véndemelo, véndemelo. Véndemelo, véndemelo. Véndemelo, véndemelo. Pues el concurso fue un éxito. Lo hacíamos, la fase de clasificación, la hacíamos jueves. Era un día tonto, o sea, un día que ni siquiera abrían la discoteca aquella. Véndemelo, véndemelo, véndemelo. No se le llenaba hasta los topes, pero iba peña. Y el payo, pues le gustó el rollico y tal, y... Y nos atendió muy bien a los DJs. Bueno, a los DJs. La palabra DJ yo por lo menos no la conocía en aquella época. Éramos pinchadiscos. Y en la mayoría de los casos, mi pinchadisco era con cintas. Bueno, como podréis observar, aquí la ensalada es a todos los gustos. Y la final la hicimos un viernes. Se las hicieron cuatro. Votaba una persona que venía de Salal, de Alicante. El encargado de barras de la discoteca. La gente que pinchaba ya tenía en cuenta, ya era una de las cosas que yo les pedía. Que procurasen que la música que ponían incitase a la gente a beber, a consumir y a divertirse. Mariconeo y agarradicos y todo eso, como antes en las discotecas había la hora de baile y la media hora de agarraos. De agarraos no, había que poner caña. La final estuvo guapísima. 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 Ganó mi amigo Fernando. Ejej опять a tu. No hay mucho,bour Crazy. Vamos a ver, lo hizo de puta madre. El segundo premio se lo llevó un chico que pinchaba en elche, pero era de Alicante. Se lo llevó un currazo de la hostia, pero ese día no era para currárselo tanto. En el sentido de que se llevó sus dos platos, los enchufó al que había en la discoteca, porque en la discoteca solo había un plato. Dos platinas de cinta. Y lo que os digo, una cinta de estas enormes, la ponías por la tarde cuando llegabas, y te duraba todo. Como le pude ir. Hubo una playlist de varias horas. Estuvo chulísimo y gané pastel. ¿Cuándo terminó aquello? Tampoco terminó muy tarde, era porque luego por la noche en la discoteca iba gente de bailoteo, el rollo comercial y demás. Pues de allí nos fuimos, mi hermano mayor, nos montamos en su coche, y bueno, como no que habíamos todos alguna gente, hicimos un viaje a la estación del tren, había un concierto en Albacete. Antes que toca Lurri en Madrid, pues vámonos pa' Madrid. Ha terminado Lurri en Madrid. Coño, a lo mejor llegamos a tiempo que es la Malvarrosa y no sé qué, pum, a Valencia. Y en un fin de semana nos hacíamos 500 kilómetros así, de guateque en guateque. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle un hito, su generosidad. Si esta noche en la bolsita no aparece la monada se... Ey, brujo, muy buenas. Ven y entrega la... Qué guapo vas con el delantal, tío. Te vamos a perdonar. Sos, sos, sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolver la bolsa.